Hay un tema que me gustaría plantearle para finalizar. Muchos insisten en la discusión económica del tema de agregar valor. Decir, bueno, ¿por qué exportamos soja en grano y no la transformamos en aceite? Lo cual estrictamente, eso lo sabemos, es un paso más, no es tan significativo, además necesita grandes escalas. Pero se habla menos de lo que es la cadena hacia atrás. Por ejemplo, Tejar hace poco invirtió en una planta de semillas para tener una garantía mayor en el suministro de este insumo. ¿Eso se puede reproducir en otros sectores? ¿Cómo lo vemos? Sí, yo creo que de hecho hoy Uruguay todavía importa casi el 50% de su semilla. Un tema que creo que justamente nosotros invertimos fuertemente para tratar de revertir en nuestro caso esa situación e incluso darnos vuelta y poder pasar de importación a exportar un insumo. Lo mismo pasa, yo vivo en una comunidad muy chica como Jung, de 16, 17 mil habitantes. Tampoco más grande ahora Jung. Bueno, ha crecido, ha crecido y justamente, bueno, hoy tenemos una industria como esta de producción de semillas. Tenemos a la industria siderúrgica, metalúrgicos, que están incluso exportando maquinaria a países en vías de desarrollo, pero que realmente le permitió el crecimiento de la actividad local, generar escala como para tener volúmenes, incluso crecer y poder exportar hacia el exterior. Vemos también en el entorno de Jung una planta de biodiesel, vemos una planta de varias plantas de ración, vemos lo que es la generación de acopios en la zona. O sea que no solamente puede haber, que la escala de Uruguay no nos permite, porque no somos competitivos para generar industrializaciones muy importantes, porque tenemos un fenómeno como, por ejemplo, en Argentina, sobre el río Paraná, que es el lugar de mayor producción de aceite en el mundo y más competitivo del mundo. Pero sí nos permite generar pequeños emprendimientos, aguas abajo, como se le llama, y también emprendimientos aguas arriba, que son los que yo más resalto y que creo que tenemos que focalizarnos y darle posibilidad a mucha gente emprendedora que ha ido leyendo esta situación y ha invertido, como hablábamos recién, desde plantas de semillas, que en los últimos años han visto 4 o 5 emprendimientos en el interior del país importantes, como la industria siderúrgica, como varias cosas que se van generando a partir del desarrollo agrícola, del desarrollo ganadero y del desarrollo forestal. Interactuando entre los sectores, se plantea esta semana al Parlamento, lo ha anunciado el gobierno, un nuevo impuesto a las grandes superficies de tierra. ¿Cómo se recibe eso por parte de una empresa que sin duda va a estar siendo sujeto de ese eventual impuesto? Primero, no tenemos todavía conocimiento de lo que es el proyecto de ley, o sea que es difícil hablar sobre algo que no sabemos exactamente qué va a contener. Lo único de comentar es que esto son cosas que se suman a las luces amarillas que hablábamos antes, porque por un lado, por más que sean pequeños, son incrementos adicionales de costos, y por otro lado, son señales que uno tiene que descodificar. ¿En qué sentido? No, digo, son pequeñas señales de, bueno, si hay una, justamente si hay un impuesto de desconcentración de la tierra, uno tiene que leerlo como lo que es y cuál es la intención. La idea, más allá del impuesto en sí mismo. Más allá del impuesto en sí mismo. Ahora dice que por más que sea pequeño, es adicional a todos esos factores que mencionó en el bloque anterior. Exacto, digo, sin duda, nosotros venimos de Uruguay, sin duda tiene algunos temas que se destacaban de los vecinos, como es el marco, uno era justamente la tranquilidad institucional que tiene y que hoy tiene todavía el país, realmente la fortaleza institucional que tiene, y por otro lado, la competitividad en costo que teníamos con respecto a los países vecinos. Hoy se han ido sumando costos e incluso otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay nuevas reglamentaciones que nosotros estamos muy de acuerdo, que se realicen, como por ejemplo la registración de empresas de servicios entre el Ministerio de Ganadería, que los contratistas tengan certificado de un carnet de aplicador, por ejemplo, un agofundiador. Un montón de cosas que nosotros creemos que son sumamente necesarias, que se reglamenten y que se implementen, pero sí lo que pedimos es justamente, una vez instalada la nueva reglamentación, que el control sea realmente efectivo para todas las partes, porque lo que lleva, si no, justamente es que el sector más formal o que se preocupa más por el tema, que claramente, puedo decir que por el caso nuestro, que exigimos mucho eso, que exigimos el 100% de cumplimiento, nos lleva a tener cada vez más asimetrías con respecto a aquellos que no lo cumplen y que el Estado realmente pone nueva reglamentación y no tiene la capacidad de controlar efectivamente. Porque esas mejoras en la calidad, por ejemplo, de los servicios y la registración y la formalización es más costosa. Claro, genera costo, genera asimetrías incluso competitivas, porque en definitiva el contratista le sale más y entre la opción de trabajar con alguien formalizado y alguien informal o trabajar con el no formal, que tiene un menor costo y una menor exigencia. Por eso digo, creo que son muy buenas. Nuevos costos como eventualmente este impuesto, ¿pueden erosionar esa tendencia a la formalización? No, yo creo que la actividad agropecuaria va fuertemente hacia una formalización, creo que no tiene marcha atrás, porque justamente hay empresas que han tomado ese camino y que lo tienen como parte de su misión de trabajo y no creo que lo cambie. Sí, yo lo que alerto es que justamente pueden llevar a lograr efectos contrarios a lo que se buscan, en la medida que cuando uno pone un reglamento y no controla equitativamente a todos, lleva a que haya gente que se beneficie y gente que se perjudique. Ismael Turbán, ingeniero agrónomo, director del Tejar. Bueno, muchísimas gracias. Hay más temas seguramente, pero creo que hemos recorrido buena parte de lo importante de los agronegocios agrícolas hoy. Gracias por estar en Claves Económicas. Gracias a ustedes y bueno, un gusto, Nico, estar acá. Amigos, ya seguimos. Dejamos los granos y vamos al sector forestal, con innovaciones, con novedades en el mercado de capitales uruguayo. Ya volvemos. Chico 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 Ch Gracias.